One, two, trigo, señoras, señores, señor guachiringas, bienvenidos a las relevantes al momento Resulta y resalta que J Balvin, como se hizo el mitote hasta en el título anterior de las relevantes Yo lo dije porque la gente lo empezó a decir que se está copiando de J Balvin y Cristian Nodal El J Balvin se amaneció muy contento, dijo, encuentra las diferencias Y puso una foto del Nodal, todo rayado, y una foto de él Ahora, el Nodal no se quedó callado, empezó a publicar y dijo en una historia Pues, la diferencia es que yo sí tengo talento y tan, 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 se soltó y se soltó y se soltó Digno de una telenovela, digno de una película de guión de cine, de puro drama Ya, no más Esto solo fue para divertirme, ya, pero ya Ahora vamos para la escuadra, verdad Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista Amaneció sin tomarse sus pastillas Porque no es nada coherente Que el cabrón tiene un documental hablando de la paz De la salud mental, de vibras y energías Pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores Subí una foto Para que hagan burla de mí Donde claramente, y todo el mundo lo sabe Me estoy levantando de una mierda muy fea que viví ¿Entienden? Y no hay derecho a hacer esas cosas Hay que usar las redes bien Se soltaron Y según el, 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 después contestó el J Balvin Ey, la publicación anterior no era como el mal pedo Era simplemente Como que estaba divirtiéndose El que no fue como el mala intención Porque yo siempre llego Y yo llego a los conciertos a Medellín Y llego puntual a todos los conciertos Yo llego Está yo que sé, esas cosas Pero la foto Y ahorita se ve linda O sea, era una foto linda Con una buena intención O sea, es linda Ya, no más Esto solo fue para divertirme Ya, pero ya Ahora vamos para las cosas de verdad Me compararon conmigo Me comparan con él Lo que sea la foto Estamos bonitos los dos Yo no sé Hasta el que yo me siento sexy Confiado Seguro Me pasó la toma mal Las suyas, joder Madre Ya no nos pasa un chiste Porque se ponen ya muy sensibles Pero el Nodal empezó a decir De que la noche va a tener Una tiraera lista Hoy O más tardar mañana En la noche Ya vamos a tener una canción Tiraera Hacia J Balvin Que dice Eres el claro ejemplo De todo lo malo De esta industria Y como ya todos saben Yo no soy nada bueno Para hablar Por eso mismo Ahorita voy para la cabina Porque voy a grabar algo Bien chingón Que pienso sacar esta noche Si todo sale bien Esta noche O mañana temprano O mañana en la noche Para este compa Que no ha aprendido Te dio una patada En el culo reciente No aprendiste Yo creo que te gustó Pero a mi no te gustaba Porque a mi Yo uso botas vaqueras Son Y culas Duelen Mucho más Ojalá que A mi si me respondas Julito Y no toda la tiraera Va a ser para ti Pero si quiero hacerlo Porque Eres un referente De todo lo que está mal En esta industria Eres un referente De todo lo que está mal Quieres burlarte Hacer reír a la gente Simplemente canta En un en vivo En tu Instagram Carnal No subas cosas mías De gente que no conoces Pendejo Y otra cosita No hay que escupir Para arriba Porque Recuerda que los accidentes Aéreos Existen Y esas mamadas No se controlan Uno no decide Esas cosas que pasan Y dime tú De qué sirve Que llegues a tus conciertos Llenos Súper llenos Si tu música No llena nada Todo lo malo Historia de drama De drama De novela Si no sabes Qué está pasando Vayan a ver la foto Que publicó El J Balvin Porque se ve Linda Así puso Él Se ve linda Chale loco Pero el bata Anda chistosito Pues Vamos a ver Qué le dice El nodal En la canción Qué le va a hacer Qué le va a tirar El nodal Medio rapea Vamos a ver Si le tira rapeada Si le pida regional Creo que va a ser De todo junto Y dice Que no nomás va para J Balvin Sino para más Y para la industria Va a estar fuerte Va a estar fuerte Sería la segunda parte Ahora del Residente Calle 13 Será por vista Será de verdad Que se molestaron Qué pasó Díganlo Díganlo aquí En los comentarios Gorrones Como quiera que sea Yo no los juzgo Ánimo Bendiciones